Hola y muy buenas a todos. Hoy os voy a traer novedades sobre la serie del superviviente que me temo mucho que va a tener que dejar de hacerse porque sucedió que estaba yo enseñándole un poco el juego a un amigo, entró conmigo y le estuve enseñando algunas cosillas y entonces sucedió algo que hizo el posible seguir la serie con este superviviente por lo menos. La buena noticia es que de un superviviente vamos a pasar a varios supervivientes. Espero que os guste en el futuro y hasta la próxima. Ya, ya, la amistad se ha acabado. Ya no podemos decir que vamos de buen rollo. Hostia, hay un gordo. Coño, me da, me da, me da. ¿Qué coño lleva ese tío? He pillado, pelo mío, ¿no? Hostia, puta, ¿qué lleva ese tío? La virgen. ¿Se ha matado? Totalmente, pero ese tío, ¿qué disparaba ese tío? Hombre mío. Sí. Yo sí. ¡Vámonos! Encienda hasta las luces, a ver. Hombre, es que si no me mato, yo si no controlo me mato. Ostras, ostras, ostras. Es que yo por aquí no sé si... ¿Qué ha pasado? Se aguantaba mala. Me ha pasado. Ostras... Pedrín, que aquí nos vamos a... Nos vamos a pegar un... Es que esto no sube, eh. Es que esto tiene muy poca fuerza. Vamos a morir, tú lo sabes, ¿no? Sí, yo lo sé. Nooo. No, 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 no morimos. Sigue para adelante. Hostia, han encendido las luces del circuito, alguien. Sí, guau. Perfecto. Me viene perfecto. Dale, dale, que lo sacamos. Lo sacamos, lo sacamos. Hostia, sí. Hostia, vamos. Y que lo hemos sacado, eh. Vamos a buscar compañeros. Sí, 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 vamos a... Lo acabo de ver que se ha conectado ahora, no sé... Me ha caído porque me ha estado hablando durante un plazo. Vale, vale, he vuelto, chavales. Ha vuelto, no, pues vamos a por ti, vamos a por ti. Vamos a por ti en el autobús. Hostia, el partibus. En el autobús. Atentos a una rueda, ¿vale? Si veis una rueda, la cogeis. Vamos a ver por qué camino es más corto. Por aquí creo que es más corto. Madre mía. Has visto como lo sacábamos con un crash, eh.